Bueno, que vamos a ver un vídeo que nos han pasado por Instagram, me lo pasaron bastantes personas que se llama el verdadero significado de compartir. Por lo que tengo entendido es que unos me dijeron, tenéis que verlo, otros es corto pero es intenso, otros me dijeron que creo que era como un experimento social, no me acuerdo si era este o si era ya el que vimos ya de así tratan los mexicanos a los rusos. Ah, ya. Por el ruso, entonces no me acuerdo, creo que estoy mezclando conceptos, no lo sé, vamos a ver el vídeo. Vamos allá. Vamos a ver por qué, cuál es el verdadero significado de compartir y qué es lo que trata el vídeo. Vamos allá, sigamos de adiós, dentro vídeo. Chicos, el vídeo es de Héctor Villa, vamos a suscribirnos, activar todas las notificaciones, darle like y ahora sí, ver el vídeo. Vamos allá. A ver qué trata. Pusimos un recipiente con mil pesos. Sin nadie que lo cuidara. Con unas reglas simples pero muy importantes. Dinero para personas con extrema necesidad. Toma lo que necesites, ten en cuenta que hay personas más necesitadas que tú y tienen que alcanzar para todos. Si quieres ayudar, puedes donar. Hola, está muy bueno, ¿eh? Del Facebook, mensajeros urbanos, así que si el vídeo es de ellos, irá a seguir los chicos. A ver, a ver esto. Se acusieron. Atrapamos a los inclusivos, le ayudamos a los visitantes. A ver a los que agarran dinero. Bueno, extrema necesidad. Acabas de caer ahora. No, no, pero digo que es muy heavy. O sea, es muy heavy. A ver cuánto, a ver cuánto, qué gente hay que agarre porque realmente no saben que los están grabando. Y a ver cuántos dejan. A ver cuántos dejan. Mucha gente que sacan los descontos. Mucha gente que se acerca y no coce dinero, ¿eh? ¡Ay, dona! ¡No sacan! Increíble. No, había empezado muy bien. A ver, realmente, hay que ponerse en situación. Yo no cogería el dinero, amor. Es que a ver, te está poniendo el... O sea, es un poco ser malito. Muy malito. Si te pone extrema necesidad y agarras dinero, ¿no? Y más si ponen un cartel que esto es para gente que lo necesite. Tú no vas a agarrar de un recipiente que están pegando a la pared para que la gente necesite a la copa. Pero ahora vamos a poner el contexto de que no hay... Que sí lo hay. Pero vamos a poner el contexto de que no hay cartel. Y solo está el bote. Bueno, mames. Agarras el bote y te lo llevas, güey. Si está el bote... Agarras el bote, güey. Yo no agarro el bote. Yo agarro el bote. Si no hay cartel. Si no hay cartel, yo... ¿Y si hay cartel? Si hay cartel, no, güey. Porque te está poniendo con extrema necesidad y que es para gente que necesita. Y que puedes donar para esa gente. Es que yo creo que... Que había la condición, ¿no? ¿Usted qué haría? Tu mente, o sea, ya... Ya dice, ok, no. Pero al ver algo así, o sea, pegado a la pared con dinero y tal. Lo primero que piensas es que es de alguien, o sea, que está pidiendo. Imagínate lo típico. Ah, claro. No, si te lo encuentras así, claro. Pero no es lo mismo encontrarte cinco pesos en la calle y decir, ah, pues los tomo porque no sabes de quién son. Pero encontrarte algo así tan preparado de un cuenquito con dinero dentro. Lo primero que dices es, igual había alguien, o lo típico de tocando la guitarra o así, o cantando. Se fue un momento. Aldara no agarra el bote, ella agarra el dinero. No, güey. No, pues, no sé. Yo realmente, hay que ponerse en contexto. Yo te digo que sí. El bote. Voy caminando por la acera, por la carretera. Veo el bote en medio de la calle, sin contexto. Lo agarro, güey. Yo, el bote no lo agarro, o sea, no agarro ni el bote ni el dinero. Pero si encuentro, imagínate, depende, pesos en la calle así tirados, sí los agarro. Entonces, ¿por qué no vas a agarrar el bote con mil? Porque el bote lo que me viene a la cabeza es que es alguien que estaba pidiendo o alguien que estaba haciendo algo. Tipo lo de que tocan en la calle a morco y ponen un botecito con las monedas. Imagínate que... Pero si está en medio de la carretera y no hay nada. No sé, amor. Sí, lo agarras, claro que lo agarras, amor. Claro que lo agarras. Yo creo que cualquiera lo agarraría, la neta. O sea, tú vas, pon en contexto de que no hay bote. Y es una mochila abierta con un montón de fajos de billetes. Ah, yo no la agarro, eso viene de algo raro, seguro. Una mochila con dinero. Ah, bueno, pues yo la cierro y me la llevo. Bueno, mames. Claro que sí, obvio. Mira, yo encontré un billete de 100 tirados y pues obviamente me lo chique. Yo también te he encontrado 20 euros, 5 euros, 50 euros un día. Pero así sí, pero no sé. Claro, es que es eso. O sea, no lo tomaría porque he oído que hay alguien en algún punto observándote. Yo no lo tomo con tanto observar, pero sí de que me viene a la cabeza que es alguien que lo estaba pidiendo. Por eso está ahí un bote con dinero, no un billete tirado al suelo. Quiero leer diferentes opiniones. Si me encuentro el mismo dinero en el suelo sin bote, sí lo cojo. Pero si con el bote la conciencia me remueve de que es alguien que lo estaba... Y fajos y fajos y fajos de billetes ahí. Ay, amor, eso viene de algo raro. Pero fajos y fajos sin mochila en el suelo. No, esos vienen de algo raro. Vamos a seguir viendo a ver cómo reacciona la gente. Por ahora todo fue bien. Ahora vamos a ver. 500. ¿Por qué decidiste agarrar el de 500? ¿Tú crees que alguien necesita esos 500 más que tú o tú lo necesitas más que todos? No, hay más gente que lo necesita. ¿Qué pasa si pasa alguien que no tiene trabajo, viene descalzo y no sé, puede estar mal de salud? No, pues... Yo ahí te la dejo. Tú eliges si te los quedas o los regresas. ¿Va? Tú decides. No hay ningún problema. Se los llevó. Le valió y se los llevó. No, mab... O sea, él mismo acaba de admitir... Claro, y aún por encima te lo están diciendo. O sea, sabes que hay gente peor. Y que él acaba de admitir que él... O sea, que hay gente que lo necesita más que él. No, obviamente aquí sí que no lo haría, güey. No, obviamente aquí no, güey. No, eso se puede. Tomo 50 horas. Pero yo regreso. Seguro que también los ha aproximado. No los quiso regresar. Bueno, ya no podemos... Pero ya no podemos apuntar a mí. Ya no pensaba. No, no podemos apuntar a mí. No, no podemos apuntar a mí. Ay, Dios. Seguro que menos. 20 pesos. Dígame, ¿cuánto agarró, señor? Sí, sí, sí. Ok. ¿Por qué agarró solo 20 pesitos? Para que acacen todos. Perfecto. Muchas gracias por pensar en los demás. Gracias. Seguro que no tenía trabajo. No, mames. Ya me voy a llorar otra vez. ¿Por qué agarró solo 20 pesos? Porque solo quiero comprar algo para comer. ¿Estás vivo en la calle? Sí. Este dinero es para ustedes, para la gente que vive en la calle y tiene necesidad. Gracias. Si quiere, agarre otro billete. No, ¿de qué? No me lo puedo creer. Al final, esto fue lo que quedó de dinero. Mucha gente que no lo necesitaba, ganda yo. Pero bueno, se lo vamos a dar a alguien que verdaderamente lo necesita. Toma lo que necesite. Toma, hermano. Toma. 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 Qué locura, ¿eh? Ojo A ver No quiso tomarle más ¿Qué es eso? Le tuvo que dar él el dinero Porque sabe lo que no es Compartió, amor ¿Sabes por qué? Porque esa gente sabe lo que no es Tener absolutamente nada de dinero Entonces sabe que dejando Va a haber otros Que van a agarrar el dinero Y que lo van a usar para comer y para más cosas No, está muy cabrón, ¿eh? El vídeo, la neta Ay, mira, amor Se nos duele Descanto Yo no sé si no me ha dado significado de compartir ¿Qué? No, no seguimos en redes sociales Por favor Qué locura No ¿Ves? Estos vídeos amor son los que me hacen replantemar La mierda de personas que somos O sea, la gente, de verdad te lo digo No puede ser, o sea Lees un cartel en el que dicen Que es para Extrema, estaba subrayado Extrema necesidad O sea, es gente que Esto ya no tiene que ver con lo de antes de que si encuentras dinero en el suelo Si te lo llevas o no, es otra cosa aparte Es totalmente diferente Pero es que eso es, o sea, al hombre este le agarró y le dijo Oye, ¿cuánto cogiste? Dijo, 500 pesos para unos tenis Y dijo, ¿y tú crees que los necesitas más que otras personas? Y dijo que no O sea, ya con decir no Y luego decirle, y ahora ya te dejo en tus manos Si los quieres tener o los quieres devolver Leyendo ya, o sea, pensando ya En que has leído un cartel en el que pone Que es para gente que lo necesite Y que lo dicen Y tú admites que no lo necesitas tanto como otros Y luego pasa de que se va Y por encima hace como Bien, o sea, me los llevé, 500 pesos Y luego alguien que se está muriendo de hambre Que está ahí Agarra 20 Agarra 20 pesos Para comer y para que le Que le da para dos tantos Y para que le alcance para los demás Y por encima ese último le tuvo que dar monedas Porque solo agarró lo que agarró O sea, un puñadito de nada Le dio a él las monedas Y él, en vez de quedárselo Vino alguien que ve que está descalzo Eso sí es extrema necesidad Es gente que lo necesita Como decía el cartel Y no para los tenis Y le comparte Aún siendo él otra persona que dijo que vivía Es por eso, porque la gente La gente que está en esas condiciones Sabe lo que es no tener nada Entonces no quieren que tampoco El resto no tengan Entonces como que al final Pues Sí amor, pero también es un poco de conciencia amor Obviamente O sea, sé que hay gente que lo necesita Yo no, o sea, no Hay gente que está peor que yo Sé que hay gente que lo necesita Pero me lo voy a chingar para mis tenis Pues eres un pendejo, la neta Literalmente No mames O sea, a mí eso me da mucha rabia O sea, puede ser que alguien se muera de hambre ese día Por tú comprarte unos tenis Y en vez de dejarlo Pues te lo llevas Y pensando en que él es para comprar unos tenis Cuando ya tenía unos puestos Tenis, ya tienes casa, ya tienes comida No, o sea, yo me acuerdo que cuando estaba en España Mi abuela siempre iba al súper Ante mucha gente Porque sí que en España hay muchas como mafias Que se encargan de pues ponerse a pedir Y en realidad no lo necesitan Mi abuela lo que hace ante eso En vez de dar dinero Pues da comida Y ahí es donde tú te das cuenta Si la persona lo necesita de verdad O no lo necesita de verdad Le pasó que una vez El típico es normal Que piden en España en el súper O sea, estar fuera en el súper Y pues gente le da arroz O le da pan O le da cualquier cosa Y mi abuela le dio una bolsa de comida Y alguien se lo agradeció Y pasó otra vez Que yo fui con mi abuela al supermercado Y le dijo Ahora mismo te traigo como un bocadillo Que es pues pan Y queso, chorizo, cualquier cosa Una torta Y le dijo Que no quería eso Que quería dinero Y ahí es cuando te das cuenta De la necesidad Como la que están pasando esas personas Me pasó con mi madre una vez Creo que fue con mi madre Que también pasó lo mismo O sea, que dijimos No te voy a dar dinero Pero si quieres se atreve a comer Y le dijo que no Que no quería Al final el dinero Si le vas a dar 100 pesos Pues gastas 100 pesos en comida Pero sabes que eso lo necesita También Porque Porque sí Porque lo necesita Entonces Si ya te dicen que no quieren comida Que prefieren el dinero Y luego te venden No, es que Pero esta gente O sea, de verdad Que sí Es el verdadero significado De compartir Cuando más alguien lo necesita Y más aún lo comparte Que bueno Que heavy Pues nada chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si es así Sabéis dejar vuestro like Vuestro comentario Quiero leer opiniones En los comentarios también Y nos vemos Y nos vemos en el próximo video Me llamo ahora todas horas Hola Me dice que no quiero